Eso es lo que estábamos viendo, depende de lo que di el doctor. Él está en un proceso de cicatrización, hubiese sido irresponsable de mi parte de repente ponerlo el partido pasado porque si él vuelve a recrudecer la lesión, pues nosotros sabíamos. Ahora depende del informe médico qué es lo que va a decir y en base a eso veremos la alternativa con Trujillo. Lo disfruté por momentos cuando jugamos ahí en Arequipa, con Melgar, y lo sufrí cuando esa pelota caprichosa dio el bote y chocó en el parante y no ingresó. Sí, porque la trayectoria del balón era para entrar, parece que daba un mal bote ahí y la pelota como que se desvió un poco, entonces yo creo que si hubiese sido gol, hubiera sido el único gol que yo hubiese festejado, porque yo nunca festejo los goles, siempre estoy tranquilo y todo, pensando, pero ese gol sí lo hubiese festejado, hubiese corrido a abrazarle al zorrito.